¿Qué da tan solo un mes para que Venezuela abra las urnas para las elecciones presidenciales que disputan el actual mandatario Hugo Chávez y el líder opositor Enrique Capriles? Lejos de aclarar el panorama con miras a los comicios del 7 de octubre, los sondeos de opinión muestran resultados dispares. Algunas encuestas dan como ganador a Chávez con una marcada ventaja sobre Capriles, mientras que otras destacan que el crecimiento sostenido del opositor en las preferencias de los votantes. Un escenario lleno de incertidumbre marca los sondeos y que se nubla aún más tras la explosión del pasado 25 de agosto en la refinería Amuay. La encuestadora Interlaces informó hoy que su última encuesta antes de la explosión de Amuay indicaba que el 50% de los venezolanos daban su voto por Chávez, mientras que un 32% lo haría por Capriles. Un 16% no ha tomado una decisión. El exministro y director del diario Talcual, Teodoro Petkov, dijo que esta guerra de encuestas se ha dado siempre en días previos a los comicios. Aseguró que las encuestas serias muestran que Capriles va creciendo y que si bien es cierto que el mandatario ha ganado la mayoría de los comicios a lo largo de 13 años de gobierno, desde hace algunos años ha perdido votos en elecciones no presidenciales. Algunas de las principales encuestadoras del país, como el Instituto Venezolano de Análisis de Datos o Data Análisis, muestran ventajas estables de más de 14 puntos a favor de Chávez. Otras empresas como Consultores 21 y Predigmática dan una leve ventaja a Capriles de hasta 3,4 puntos.